Y la gente cree en nosotros un 19% Más o menos se me olvida siempre mirarlo ¡Hombre, Kawakami! Déjame saltarme clases ¡Ah, sí, la reportera! ¡Ey! ¿Se comunicó contigo la reportera esa, ya? Solo le enviamos un mensaje el otro día ¿Por qué tienes tanta prisa? Porque solamente nos han dado dos semanas No sé, estaba buscando información Pero no puedo encontrar una maldita cosa Solo nos quedan dos semanas ¿Ya? Tonto Tenemos prisa Para ser preciso son 10 días Pues lo que yo diga, queda poco No, vamos a tener demasiado tiempo Incluso si empezamos justo después de que responda Parece que esta batalla tendrá que ser una rápida Pues la siguiente mazmorra es larga Tenemos que considerar también ¿Qué hacemos en caso de que... Falle en la hora de respondernos Completamente ¡Ey! No lo agafes Solamente estoy discutiendo los posibles resultados ¿No estás nervioso sobre esto? La... El nerviosismo nos ayudará a resolver nada Llegados a este punto Si esa fuera la solución a nuestro problema Sería mucho más rápido Entrar en pánico ¡Guau! Es como una especie de filósofo Creo que solamente es un idiota Tú calla, Ryuji Y seguro que lo estás gritando todo lo que estás leyendo en clase No me extrañaría Que no estás en nuestra misma clase Nijima-senpai, ¿no vas a ayudarme? Decías que... Decías que guardarías el secreto Pero los rumores han empezado a salir Ah, este es el Ida Joder, este Ida Espera, tú no filtraste esa información, ¿verdad? Cálmate Todavía te están... Poniendo como objetivo Vamos, todavía te están buscando Incluso ese delincuente lo... Lo averiguó Puede que intente amenazarme también ¿Por qué me está pasando esto? No puedo... Permitirme seguir pagando Encontré algunas pistas Con repetir tu incidente Solo necesito que esperes un poco más ¿Realmente vas a ayudar? Todo el mundo piensa que solamente lo estás haciendo Por una carta de recomendación Eso no es cierto Mi objetivo Aquí es proteger a los estudiantes de esta escuela Entonces, por favor Por favor, hazte prisa Que sí Somos los delincuentes de la escuela Curiosamente Después de que hayan tenido un... Profesor Que abusaba sexualmente de las crías Pero da igual El delincuente aquí somos nosotros Tendremos que esperar Pa' que pase algo Vamos a preparar el plan Mientras tanto ¿Cómo? ¿Qué plan? Si no me ha llamado ¿Cómo se llame? Y tú no eres como se llame ¿Dónde está la... Periodista? Siento molestaros Ya que estabais esperando información De esa periodista Sin embargo ¿Recordáis ese... Tema en el foro Sobre el grupo De... Ladrones en Shibuya? Parece que el que... Lo puso... Parece que el que... Posteó sobre su hermano El que habló sobre su hermano Es un estudiante de mi escuela Así que... Después de... Algo de... Insistencia Vamos Fui capaz de sacarle Unos cuantos detalles Al respecto Oh, cierto Me estaba preguntando sobre eso Yo ni me acuerdo De qué estáis hablando No sonaba como que tenía nada que ver Con la mafia Que estamos persiguiendo Sin duda Ahora que... He sido... Capaz de... Distinguir De conseguir El nombre de su hermano Es... Kazuya Makigami Tampoco me voy a acordar luego Pero bueno Tío, es una locura Que alguien... Involucrado en esa mierda Esté en tu escuela Buen trabajo, Yusuke An... Incluso has conseguido El nombre del tío Que estamos buscando Pero esto no tiene nada que ver Con lo que estamos haciendo ahora ¿Verdad? Ya lo haré después de la mazmorra Que se me desbloquea Más... Más sitios para ir No os preocupéis Ya luego si eso Voy a tartarus otra vez Ha sido súper increíble Alucinante Estupentástico Todo lo que tenemos que hacer es Tocar los huevos en mementos Sí, mementos Que no voy a ir Pero bueno Este tío Ladrón No va... A dar tanto miedo Ni por asomo Como la mafia Es solamente un tío normal ¿Verdad? Le mostraremos lo que ser Lo que significa Ser un ladrón fantasma Parece que es un ánimo Aquí no me pregunta nadie Podemos discutirlo Más a fondo En la cosa de discutir Tenemos nuestro objetivo También tenemos A la mafia Con las que enfrentarnos Así que asegúrate De que Lo haces Todo a su tiempo De todas formas Vamos a encontrarnos En el refugio Cuando estés preparado Ya Luego si eso Más tarde Los robos estos De pacotilla Me parece un poco Ah mira la doctora ¿Cuáles son tus planes? Podemos quedar con Yusuke O podemos quedar con La doctora ¿Algún cambio en tu salud? Vamos a hacer una revisión De prueba De Vamos Una revisión Solo por si acaso Confidentes Tenemos que hacer ¿Por qué demonios? ¿Cuántos días quedan? Diez días quedan ¿Por qué la gente No Quiere Empezar Lo de La maldita Mafia Que ha pasado Con la periodista Si la vi el otro día Haciendo el mamarracho Voy a ir a la entrada Un momento Porque el otro día Estaba ahí Golismeando Hola ¿Cómo te llames? Oya Creo que era Oya ¿No? Vale Yusuke Yusuke Doctora Creo que no sube ninguno De los dos Y no sé si de Yusuke Tengo persona suya De Yusuke no tengo Persona suya Pero de Yusuke Va a empezar Por fin El enlace social Lo siento Es empezar El enlace social Se hace ya Pero antes Voy a ir a No tengo Persona de la emperadora Que no No tengo siquiera Para poder sacar Persona de la emperadora Que no Voy a intentarlo Pero puede que no tenga Ninguna persona de suya Su arcana Aunque no lo sabemos Esa del emperador Que casualmente Era la misma Que Kanji Si no recuerdo mal No tenemos espacio Sí Me dieron dos huecos Eso sí que me acuerdo ¿Tengo que registrar algo? No sé si merece la pena Pequieto Voy a asegurarme de que no estoy registrando cosas Que no tengo que registrar Que tengan peores habilidades No Tienen todo lo que den Vale Nada Regístrame las cosas Algo habré hecho con ellas Dejamos entrando a alguien Eso es cierto Por arcana Emperador Como me suponía No tengo a nadie Aunque Hay un nivel 16 Que se puede hacer Y este ¿Cómo se puede fusionar? Vamos a ver Puedo consultar ¿Puedo consultar qué persona es esta Y fusionarla? Porque me vendría bien Tener arcanas de la gente Como siempre Para poder Hacer mejor los confidentes Y eso Y es de nivel 16 O sea que lo puedo hacer Lo que pasa es que se va a ver eso en pequeñico Pero Puedo mirar Tenían alguna pestaña En alguna parte yo creo Aquí está Las personas Que se pueden hacer Así que puedo mirar Con nivel 16 Del emperador Eligor ¿Cómo se fusiona este mamarracho? Con Ángel y Jack o Lanter La forma más barata Pues lo hago Ya está Hay una página básicamente Que te dice las fusiones Que puedes hacer Que Buscar persona 5 Fusion calculator Y ya está Y os sale el precio Y lo que hay que fusionar Lo cual siempre es bueno Ángel y Jack o Lanter Me vale Y como tengo un par de huecos Los puedo sacar Así que me va a venir Relativamente bien Tampoco va a ser una cosa Exagerada Porque los primeros niveles No me va a pedir mucho Enlace social Pero EA Por nivel Lo más baratico Jack Piro Jack Vamos básicamente Y Ángel Que debería estar Por aquí Oh Dios Tenía que haberme dado cuenta Si tengo a Ángel Pero me suena Que he tenido a Ángel Qué pijo Está Ángel ¿Será posible? No he conseguido Ángel Nunca De nivel 12 De la justicia Justo es este hueco De aquí Acojonante Siempre consigo No tener alguna De las personas Que me hacen falta Uff También puedo sacar A Arcángel Pero no sé Si tengo Arcángel Puedo arreglarlo Pero no tengo Arcángel Claro que no tengo Arcángel Justo los dos huecos También es de nivel 16 Fantástico Puedo fusionar Un Ángel Pero va a ser Una gran Puedo fusionar Un Arcángel Qué demonios Mejor Pero me hace falta Ángel Por supuesto Madre mía La que voy a liar aquí Podría fusionar A Succubus Con Arsene Que va a ser barato Lo que pasa es que Succubus Estaba fusionado Con cosas ¿No? Puedo hacer una persona Relativamente buena De estas Espera Lo puedo arreglar Lo puedo arreglar Eh Ay Dios No sé si tengo huecos No sé si lo puedo arreglar Sí Porque a Succubus La debo tener En mi persona Ahora mismo Oni está encerrado Oni tiene que estar cheto Tengo que ver Cuando se le puede sacar Si ha aprendido algo ¿No? No me han avisado Me tienen que avisar Tengo a Succubus Vale Nada Se puede arreglar Tengo que sacar A Arsene Vale Esto todavía no Nada Se puede Ningún problema En absoluto Estaba todo controlado Arsene Ven acá para acá ¿Cuánto tiempo? Ya me he gastado Como llamar una vez A la tía esta Que debería llamarla Para que me haga café Pero esta noche No hay prisa Y ahora Fusionar Cosas de fusionar No No estoy No estoy en el menú Y tengo que Hacerme Una Un ángel Aquí estás Y te voy a poner Cío ¿Por qué? ¿Por qué no? Aunque rebelión Puede venir bien Para la siguiente fusión Nada Igual Pásale tío Por si acaso No quiero enrollarme Mucho con esto Pero siempre las fusiones Siempre la lío de alguna forma Y tengo que buscar A ver Y liarla Ángel Por fin Y he salido como enemigo Un montón de veces Nunca te he capturado Maldita sea En la primera mazmorra Yo creo Tal vez en la segunda No lo sé Pero Ángel He aprendido Cosa de luz Y cosa de luz Es bueno Porque es una habilidad Que no tengo Me gustaría ir heredando Esa cosa Y ahora Tengo que fusionar A Eligor Del emperador Tenía a Genbu También todo este tiempo Podía no haber tenido que sacar A Jack O'Lanter Pero ya que lo he sacado Lo uso Y tú eres de fuerza No eres una gran persona De fuerza Así que me da igual Pero quiero Heredar este Kouha Porque no lo tengo En ninguna de mis personas Y es un elemento Que no tengo Y elementos Es bueno Y aparte El resto de habilidades Que aprender Son un poco Chusteras Así que aprendo Cío Que no tienes En tu repertorio Y a Toma Posaco No son unas grandes habilidades Pero Por lo menos Tengo luz Con alguien Que no tenía luz Con nadie Y Ángel No sé cómo No lo conseguí Es una persona No muy difícil De conseguir Ha salido varias veces Seguro En algunas mamorras Ángel salió En Mementos Seguro Y bastante Lo que es que Con Mementos Lo pasé rapidito Necesitamos a Sucubus Otra vez ¿Por qué? ¡Ay mierda! Sucubus Es de alguna Arcana Que sí Que necesito Por eso la tenía Porque tiene muy poco nivel Para que la tuviera Menos mal Porque no me acordaba Ya Sucubus Ya iba a pasar De ella Ángeles de la justicia Por cierto No me hace falta Sucubus ¿De cuáles? Diamantes Tal vez Y me la he saltado De alguna forma Lovers Vale Por nivel No puedo andar Muy lejos De por aquí Sucubus Es de la luna Vale Sí Y además Para el tonto De Madre mía Que gasto de dinero Creo que la luna Es el tonto De Mishima Mishima No más que joder De verdad Qué ganas Tiene el tío El de la luna No es necesario Demasiado tarde Ah ya está hecho Total solamente Dejarme los cuartos Como si fuera gratis Y voy a llamar luego A la otra O sea que Qué más da ¿Hay algún libro nuevo ya? Ya que estamos Anda pues sí Palabras de hombre sabio Un libro de citas De grandes filósofos Léelo para conseguir conocimiento Y eso Conocimiento es bueno Ya si eso lo leo Y Sitios guays Nocturnos Este Este Vale Este libro Me va a desbloquear Este libro Este libro Me va a desbloquear Un sitio nuevo A donde ir Para quedar con la gente Pero Me lo van a desbloquear Por historia También eventualmente Así que Esos 1800 yenes Me ahorro Que a estas alturas Después de haberme gastado Todo en el compendio Es un poco tontería Decirlo Pero vea Vamos A quedar con Yusuke De una vez Hola Yusuke He aparecido en el sitio perfecto Hola Oh anime Esta estación Siempre está llena de gente Me sirve como sitio perfecto Para mirar a la gente Y tal vez respirarles Muy cerca O lisquearles la ropa Que no quede inquietante Nada en absoluto Porto ¿Qué haces aquí? He venido a verte Copón Si me has llamado Bueno Más me mando un mensaje Tienes que tener mucho tiempo Si esa es tu decisión Me gustaría hablar contigo Por fin Santo Dios Que tío Parece que es una buena oportunidad Para Mejorar mi relación con Yusuke Anime ¿Tienes tiempo? Que sí Hablemos ¿Recuerdas como mencioné Que necesito Entender mi corazón? O el corazón ¿Ha dicho el corazón, verdad? Supongo que sí Bueno Lo estoy pasando mal Para Entenderlo Para entender el concepto Vamos ¿Cómo seré capaz De alcanzar la verdad De la Belleza pura? Anime ¿Qué debería pintar Para capturar Los contenidos Del corazón? Un Esto sería Un escenario Un paisaje mental Abstracto Supongo Un mundo de sueños O mementos Que definitivamente No es Tartarus El monte Fuji Claro que sí Sabéis que las tres respuestas En realidad son la misma respuesta Porque se refieren A un Escenario mental Creado por la mente Mementos Un mundo de sueños Mementos O Tartarus Pues eso Tartarus Oh Ya veo Mementos El deseo que emana De ese sitio Es La raíz De la humanidad Literalmente Es un sitio creado Por la mente De todo el mundo O sea que eso Increible Honestamente Tienes una perspectiva Única en las cosas Las tres opciones Eran la misma opción Con ese destino en mente Apresurémonos Monte Fuji Este Reino distorsionado Lleno de sombras El La materialización física De los deseos Del corazón humano Es un metro Un poco así Más oscuro Pero vamos La La misma esencia Que Trajo Que creó La belleza Del Sayuri También puede crear Unas fabricaciones Tan mórbidas Pero En realidad En cuanto a este aspecto Bastante fascinante El corazón Es En cierta Forma Parecido a un abismo Ahora Con respecto al origen De mi Atasco De no haber Podido hacer Nada En realidad Tengo una idea En esa otra dimensión Vi la perversión Del corazón De Madalame En ese momento El mundo del arte El mundo del arte Del que tanta fe Tenía Estaba distorsionado Por La avaricia Y los deseos Sin control Ahí es cuando La Auténtica Fealdad Del mundo Se me volvió Claro Se me reveló Y a partir de ese punto Mi pincel Se ha visto Obstaculizado Por Una Duda Por un sentimiento De duda Que no le permitía Continuar Vamos La auténtica Belleza Existe realmente Y entonces Pueden Las manos Que han sido Manchadas De alguna forma Que han sido Sí Manchadas Por la Depravación De Madalame Capturarlas Refiriéndose A las suyas Considerando Unas preguntas Tan intensas Considerando Que unas preguntas De tanta intensidad Solo han servido Para distanciarme De la realidad La duda Llenaba mi mente Lo pasé mal Para encontrar un motivo Para mover mi pincel Otra vez Y honestamente Todavía Tengo que descubrir Una respuesta Adecuada ¿Has terminado ya? ¿Qué estás pintando? ¿Qué ocurre? Ah ¿Te has visto Asaltado por Un deseo de pintar? Sí ¿Por qué no? Apresúrate Simplemente Apresúrate Venga Que tenemos Tenemos 10 días Nada más Copón Dame tu pincel Ya lo pinto yo Con un 6 y con un 4 Venga Es el auténtico La esencia del arte Te vas a cagar Date prisa O déjame Ya pinto yo Aparta Déjame que lo haga yo Ya verás que bien Figuras de palo Dame el pincel Ya lo hago yo Por favor No me No me metas prisa Solo necesito un poco Más de tiempo No déjame que yo lo pinto Ya verás que garabato La Falta de certeza La No se puede decir exactamente Pero vamos La Poca certeza Que hay en el ambiente Que está presente En el ambiente De este sitio Parece que está Agudizando mis sentidos Siento que se acerco La revelación todavía No has empezado ¿Qué se está haciendo? ¿Hacías como que pintabas? Oh, sí Me ha llegado la inspiración Entonces ¿Qué estabas haciendo? Esto tiene que ser Una composición tan brillante Oh Mi corazón se acelera Ha aparecido ¿Ese es tu corazón? Qué inelegante ¿Deseas Continuar con tu Voluntad Distorsionada Sombre ignorante Te cortaré Por interrumpir Mi trabajo Esta es una pelea Obligatoria Porque sí Para su enlace social Creo que es la Ah, son muchas Pensaba que era una Buen moquete ¿Qué personas Tengo Marín Karín? ¿Qué les afectaba A estos Como vas a un combate Semi de jefe A lo mejor No me lo dicen No me lo dicen ¿Qué pijo Le afectaba A moquete? Magaru Por ejemplo Anda, pues sí De folla A por ellos Paso de negociar Toma por culo Quiero experiencia Ya que estoy Vaya por Dios ¿Quieres protagonismo? Esto les debería matar Hasta que vicioso Aunque resistan Tarjeta En blanco Tarjeta vacía Y nivel gratis Mira, he llegado Al nivel medio De la gente Justo con esta pelea ¿Qué casualidad? Estaba al 20 Que lo miré antes ¿Por qué sí? Me siento más fuerte Mi SP y cosas Han subido Y eso es bueno Y personas de nivel 20 Mira que bien Me ha venido cojonudo Debe dar bastante experiencia Este combate o algo Parece que me he vuelto Demasiado apasionado Estoy contento De que estuvieras aquí Tienes mi agradecimiento Eres como Theo ¿Quién es Theo? ¿Quién es Theo? ¿De qué estás hablando? No Yo soy yo mismo Soy mi propia Persona Soy mi propio personaje Original No copiar Me has cazado ¿Quién coño era Theo? ¿De qué está hablando? Si pierdes esta pelea No sé qué pasa Honestamente Es bastante fácil La pelea Aunque solo seamos dos Pero no son enemigos muy duros ¿De qué pijo estás hablando? No Yo soy mi propio personaje Original No copiar Me has cazado Lo que quieras Lo que quieras Que has dicho efectivamente Pues eso Creo que tres Ah No sabía que estaba hablando Me has pillado Me preocupa que nos Entiendas de que estaba hablando Era una forma de hablar Me estaba refiriendo al hermano de Van Gogh Theo Van Gogh no consiguió la fama Durante su vida Pero encontró un admirador Y un apoyo en su hermano Eh Está suponiendo que me gusta tu arte Dibuja un monte Fuji Venga Un admirador Un apoyo Una persona que le apoya Gracias Ok Si No me por qué no Bueno no hay muchos Que están dispuestos a Tener que molestar Tenerse que preocuparse Por mis Eccentricidades Por cierto que es lo que hay en tu mano Una Carta Si Y la he encontrado yo primero Así que es mía Es la tarjeta en blanco Que Que ha Soltado la sombra Cuando veo una hoja en blanco Tengo La necesidad de dibujar algo en ellas ¿Puedo? Vas a hacer aquí un graffiti macho Nada más que vandalizar todo lo que ves Imposible Bien ¿Qué le estás haciendo a la carta? ¿Qué? Un resultado satisfactorio Te has limpiado el culo con ella ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No está mal ¿Verdad? 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 Pronto mi Atasco será una cosa del Seguimos hablando de que te has limpiado el culo con ella, ¿no? Recarm ¿Qué pijo me has dibujado? Por lo menos me he dibujado una cosa útil Mi dibujo se ha convertido en una carta real, auténtica Es un poder increíble Esto va a ser útil Pero gasta tiempo Es lo único malo Esto es un poder increíble o esto va a ser útil Básicamente Tiene el poder que tenía el templo misterioso en Persona 4 Y no sé qué más Básicamente es el pintor Que estaba en los juegos que no han existido nunca Y no existirán jamás No, solamente estaba en el 2 Pero no existe tampoco O sea, que da igual Me voy a aprovechar de ti muchísimo que lo sepas Ya lo creo, efectivamente No, sí, me voy a aprovechar Que lo sepas ya Pero Es el pintor Que había en Persona 2, básicamente Que sigue sin existir ese juego Pero da igual Que había un tío que te dibujaba cartas Y esa va a ser la cosa Pero es básicamente duplicar Es duplicar cartas Lo que teníamos ya siempre ¿Anime? ¿Te importaría ayudarme Más? ¿Te importaría volver a ayudarme? Si puedo superar este Te digo, este atasco No sé cómo se llama exactamente Lo de que no No consigues pintar nada Debería ser capaz de ayudar a nuestro grupo Como antes Tal vez incluso más todavía ¿Por qué no actuamos como los ladrones que somos? Y hacemos un trato Cuento contigo Vamos a hacerlo Es un trato Las tres opciones son lo mismo Es un trato Genial Prometo que Lo que saques de esto Vamos, sea Merezca la pena Por tu cooperación Bloqueo artístico Un bloqueo Sí, más que otra cosa Siento la confianza de Yusuke en mi emperador No, otra vez no La tía está con Que tenías un tío que sabía pintar Sí, que tiene que ver con nada Múltiples cartas Múltiples cartas fueron encontradas Entre tus Pertenencias Réplicas del mismo diseño ¿Qué pasa? Me salieron repes Todo el mundo puede tener una afición Son jugadores de Bable No puede ser un concepto Tan extraño en Japón Coleccionar cartas No me lo puedo creer No tengo ni idea De cómo se utilizaban estas cartas Pero alguien Que tenía Proficencia Vamos, que era Bueno, con el arte Estaba cerca tuyo No, generalmente Las cartas suelen ser Cosas fabricadas en masa En una imprenta Imprenta Imprimías Generalmente no las pintas Con el pincel No entiendo la relación En este caso Que salgan impresas Es magia Básicamente ¿Qué hacías? ¿Qué hiciera esta persona? Pues a veces me va a duplicar cartas Pero no lo voy a hacer casi nunca Porque cuesta tiempo O sea que nada Va a estar mirando Tú eres yo Yo soy tú Emperador Copia de novato Permite a Yusuke Utilizar cartas en blanco Para duplicar Cartas de habilidades De rango bajo Luego creo que hay otra Otra más Que son cartas de rango alto Pero vamos Duplicar cosas No lo voy a hacer casi nunca Así que buen trabajo Yusuke Pero Lo hace el siguiente Espérate un momento Para copiar una carta de habilidad Le tienes que dar una carta en blanco A Yusuke Que a partir de ahora Me van a empezar a salir O puedo comprar No me acuerdo Y la carta que quieres copiar Ambas cartas Estarán disponibles Para que las cojas Al día siguiente La carta en blanca Se transformará Creando una nueva carta de habilidad Yusuke te devolverá Ambas cartas A ti Hace falta Gasta tiempo O no gasta tiempo Si No gasta tiempo Pues entonces He malgastado Muchas cartas Que podía duplicar Pero no me ha llegado A hacer falta nunca O sea que No va a hacer mucha falta De todas formas Las cartas en blanco Se pueden conseguir De tesoros De los cofres del tesoro Que hay en Mementos Y negociando con las sombras Intenta conseguir tantas Como no No va a hacer mucha falta Realmente Te lo das un día Y te lo da mañana ya Ya hemos hecho suficiente por hoy Completaré He completado Un Un sketch Un Sí Un sketch Basto Lo terminaré Cuando volvamos a los dormitorios Contactaré contigo Cuando se haya terminado Más enlaces sociales Nos vemos luego He completado El esquema Chau Chau